Acá hay una grabación, mirá cómo se ríe el otro, que no la mostraron, levantando en la moto una chica que vendía justamente de esas corpiños y vamos a ver cómo se ríen los dos. Y nos reímos porque nos gusta verte. Y yo que, usted se ríen con mi desgracia, y yo que hago, señor, señora, cara, mire, esto, a ver, el angelita medio tarada, no sé si medio así también, ¿vio? Bueno, él también fue el último en el darse los cuernos que le metiste con los cuernos que se los colocaste. Pero hace tanto, o sea, no importa, eso no se... Pero eso no prescribe. Pero al comienzo de la relación no vale, ¿estaban todos en carrera o no? Vos que nos conocías. Por supuesto. Ahora, Graciela, contame un poco. Sí, ¿sabés lo que había en carrera? Es de la señora Alfano, chingo, vamos a ver. Graciela, ¿por qué te quedaste con él? Me gustó. Pero te gustó el sexo. No, me gustó la... No, Matías tiene una cosa tierna, que te entra, como quedó raro. Sí, pero yo no sé qué te entra, pero bueno, yo no te quise corregir. Empecemos de nuevo, señora. De eso se trataba. No, no, señora, que es un horario de protección al menor y justamente esta no es la parte más tierna de Matías. Este que también me gusta. No, tiene una ternura, viste, que te entra, que el amiguito, y cuando la amiguita te la hace... Y es carismático. Él cuando quiere te compre, cuando no quiere es una maldición getana que no he visto ahora en el programa. Ya cada vez que aparece algo así ya no sé con qué taparme. Ahora, Graciela, ¿qué pasó en Bolívar? Porque hay dos versiones. Se lo preguntamos a Matías acá, que Marcelo se habría sentado en la mesa al lado de Matías. Se sentó al lado de Matías sale. Y vos te levantaste y te fuiste enojada porque no se sentó al lado tuyo. Y Belén Francese cuenta que ni siquiera te llegaste a sentar en la mesa y que te molestó esa actitud de Marcelo. Ay, bueno, ya ahora Belén Francese es interpretadora. Que dice que le hacías más que a negra. Mi psicólogo, paro la... No voy más, la tengo a Belén Francese. Dejámonos de corroborar. Es decir, lo que Belén Francese ve es una cosa que ve. Lo que interpreta está en su cabeza, qué sé yo. Va a que ver qué hay en su cabeza, una rima. Ahora, a mí lo que me pasó concretamente es que llego. Yo no sabía que viajaba Matías. Cuando lo veo, me pareció, no me gustó. Porque yo hubiera viajado igual, eh, a Bolívar. Pero la verdad que, pregúntame. Digo, va a estar. Me lo veo de golpe, bueno. Hicimos un oso, viste, uno y otro. Creo que está en el avión o ya directamente. Está en el avión. Pero hicimos una cosa tan rara que ninguno de los dos nos vimos en ningún momento. Esas malabares que no sé cómo hacés, que vas para allá y mirás para acá. La cuestión es que llego, bueno, divina toda la gente, maravillosa. Me voy a la mesa. En la mesa ya habían puesto, todos estaban sentados y dejaron un lugar libre, que era al lado de Matías. Dije, no, yo no me voy a sentar acá al lado. Me quedé como parado. La raro maro. No, no, ni pedo, me siento acá al lado. Entonces me hice medio la que viste, esa que saludaste a todo el mundo. De pronto me está a saludar, me empezaron a saludar la gente de vuelta. Y viste que la gente te saluda. Divina. En Bolívar, besos a todo el mundo. Y ahí viene Marcelo. Cuando viene estamos los dos parados. Me doy vuelta y le digo, ¿dónde te vas a sentar? Ahí, me dice. Porque Marcelo medio que sobrevuela, viste. Va y le dejaron el lugar. Yo aprovecho y le digo, ¿te jodes si me voy a sentar con la gente? Porque había un matrimonio divino que los adoro, que son los socios vitalicios del club hace 900 años, que me dieron como un recuerdo de mi papá, que fue presidente de Racing. Y dije, yo me voy a sentar con la gente. ¿Para qué miércoles me voy a estar ahí rodeada de seguridad? Tu coja, compañera. Saqué 900 fotos, aproximadamente. Pero para eso vamos, para sacar fotos. Yo no me voy a hacer la diva inalcanzable. Quiero estar entre la gente, estoy entre la gente. Ahora, el que quiere estar allí, bueno, claro. Y que interpreten lo que quieran. Sinceramente, la vida mía no pasa. Ni por Matías Salerno, ni por Belén Francesc, aunque no lo puedan creer. Paso el día sin pensar un minuto en eso. Bueno, está bien. Ahora, ¿no podés creer también, digo, o sospechá que por ahí Tinelli no se quiso sentar con vos? ¿Tinelli no se quiso sentar? No se quiso sentar con vos. ¿Y para qué me lleva a Bolívar? Directamente. Pero alguien me contó, alguien me contó. A ver, Jorge, vos sos inteligente. Si alguien no se quiere sentar, que es el dueño de la pelota. Yo no digo que no haya querido. Directamente, ¿para qué me invita? Solo él sabe por qué invitó a Graciela Alfano y a Matías Salerno. A lo mejor no sé. No, el que lo organizó fue otro. Yo te cuento lo que yo me enteré. Ay, bueno. Yo te cuento lo que yo me enteré. Y así como te dije que es el diálogo, sí, un poquito más. Y cuéntanos esto, ¿verdad? Ah, caramba. Yo sé que una persona lo organizó, lo llama a Tinelli y dice, mirá, va a venir Alfano y Ale. ¿Hay algún problema? ¿Vos querés que alguno no venga con ella al Quilombo? No, que vaya, no hay problema. Quieren ir y que vaya. Tinelli sabía que iban los dos, ¿eh? Sí, sí, obvio. Te digo por si te dijeron que no, sabía. Es el dueño de la pelota, no te van a hacer... Entonces, yo lo que digo... Las expresas no son para él. Yo lo que te pregunto es, y no porque lo sepa específicamente, pero te pregunto, ¿Tinelli no habrá elegido a Matías por sobre vos? Digo. Y si lo eligió, está bien. ¿Te jodería eso? Para nada. Pero vos algo tuviste que haber sospechado. Porque después de eso, vos a él públicamente le dijiste, mima, me necesito más mima. A mí me encanta que me mima. ¿Pero sentís que Marcelo no te da bola? A mí cuando no me miman, y bueno, ¿cómo me va a dar bola? Tuvo una semana que le tuvo que contestar a Adelía, es lógico que no me dé bola. Lo que pasa es que son cosas que también... Ojo, chicos, yo no voy por los pasillos de Ideas del Sur diciendo, mima, me Marcelo... No, son cosas que se hacen para la cámara un poco también. A ver, le estamos dando letra a ustedes también. No, obviamente. No quiero decir que a veces hago estas cosas, pero las hago, las confío. Y yo a veces me tengo que guardar tanta información. No te guardes. Me da tanta... No, porque... Yo creo que hagamos un... Hagamos. No, porque no quiero involucrar a gente. Es el momento de decir la verdad... Yo la recontrabanco porque a mí, sinceramente, las personas, vuelvo a decir, chicos, de corazón lo digo, sé que están haciendo un programa muy bueno, los felicito, jamás he hablado con ninguno para decirle no me peguen, peguenme, digan lo que se le da la gana, mientras obviamente no toquen lo personal, porque son periodistas. Pero yo estoy en un momento de mi vida que mi escala de valores la tengo tan clara, tengo tan claro lo que me interesa en la vida y lo que es de mi corazón, de lo que es mi trabajo. Y lo que es mi trabajo, chicos, primero, gracias a Dios, tener trabajo. Y segundo, ¿quién en el trabajo no tiene a alguien con quien no se lleva bien, alguien con quien compite? Sí, pero acá tenés a todos, Graciela. ¿Por qué todos? Sí, bueno, qué sé yo. ¿Pero qué pasa? ¿O todos están equivocados o todos tienen razón? ¿Cuál es la verdad? Que debe haber una mezcolanza de las dos cosas. Yo creo que falta de comunicación. Falta de comunicación. Creo, sí, indudablemente falta de comunicación. Cuando los grupos, a mí me tocó, bueno, a Vivian Low, que la saludo, que estudió Dinámica de Grupos con ella, tengo información de esto, o sea, hay libros que hablan de esto, ¿no? Y sí, pero siempre los problemas en los grupos, que está bueno que existan problemas y diferentes opiniones, bueno, nada más aburrido. Pero lo hay, nosotros lo tenemos también, obviamente. Claro, pero se habla. Obvio. Acá yo lo que no tengo es diálogo. Yo estoy abierta hacia el diálogo, pero a mí, que alguien me diga no quiero hablar nunca con vos, que la otra me diga públicamente al aire, no entiendo lo que dice, pero cuando le digo te lo voy a explicar, no me interesa lo que explicás. Y que la tercera persona, sinceramente, tiro algo al aire y se agarre la cabeza, no entiendo nada. No sé, es que no tengo ganas de discutir con nadie. Con nadie. Los que discutan solos, los que se agarren en el espejo, se entiendan y cuando tengan un discurso para articular, los escucharé. Opa, opa. No, la bola quería hacer una playa. Cuando te criticamos tanto por aquel personaje que tú decías que lo hacías coacheada por Julio Chávez, yo incluida... No, 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 ¿qué dice Julio? Sí, no, no. Julio no me coachea el personaje, ni se le ocurriría, Julio te mando un beso, que sé que me van a casa a morir. Porque soy su alumna del alma y me ama. Preferida. Pero no es coachear el personaje. Porque él me coachea en el nivel de improvisación y para estar así y responder a la improvisación. Bueno, ok, dejémoslo ahí. El personaje me salió mal, perdóname Lola, te voy a hacer un personaje divino en cualquier momento. Bueno, yo espero al próximo, ese no me gustó. No te gustó ese personaje. Pero bueno, lo que te quiero decir es que cuando tuvimos que en ese sentido criticamos porque no nos gustaba la actitud y además porque nos parecía en algún punto agresiva, recuerdo que incluso Polino dijo, bueno, ustedes dirán lo que quieran, pero la verdad es que de la única de la que se habla, para bien o para mal, y la estrella del jurado es Graciela Alfano. Terminamos, amigo Alfano. Claro, pero hay una cosa que es curiosa. La verdad es que la estrella del jurado... Sí, está hablando Lola. Pedías que hable Lola, hable. No, no, pero es verdad. La que se convirtió en estrella del jurado terminó siendo Graciela Alfano. Y me pregunto, ¿todo esto no tendrá que ver, este grupito que se armó de ellos tres, no tendrá que ver un poco con la envidia? Pregunto, no lo sé, pregunto. Tú que estás ahí lo debes sentir más de cerca. ¿Cómo te vibra? Pero Valeria, ¿tú qué piensas? A mí me parece que si están envidiando algo, es una tontería envidiar. Por empezar, hay una determinada edad donde uno no se compara. Se valoriza a sí mismo y acepta las virtudes del otro. Y así se trabaja en equipo. Muy bien. Che, me quedé con eso de por qué la escudero no va al teléfono. Es una cosa... Hay una defensa ahí, vos sentís que hay una defensa. No, pero está bueno ir al teléfono, porque sabés, al fin y al cabo... El cariño que tiene la gente. A mí hay cosas que no me gustan y bueno, yo me daría cuenta si estoy equivocada. Bueno, es la mediática del momento también convengamos, ¿no? Lo que en su momento fue Nazarena Vélez se está haciendo ella ahora. Pero hay que ver el público qué opina. Sería bueno, yo si estoy equivocada. Bueno, yo no tengo la verdad, tengo solamente mi gusto, que puede coincidir o no. Vos me decís, perdóname, no me gustó el personaje. ¿Y yo qué te digo? Muy bien. Se tengo la distancia para aceptar una crítica y para entender que no le gusta a alguien. Ahora, una persona que no tiene distancia para aceptar una crítica y analizarla, yo le diría que se retire de este medio porque cuanto más vaya creciendo, ¿vos qué le dirías? Agarrate fuerte, que venga papá. Que venga papá. Que venga papá. Graciela, un gustazo tenerte, de verdad. Gracias por haber venido. Ya hemos terminado. Y su luz ahora. La pelota. Quiero decirle, si Pachano está mirando, nos quedamos sin tiempo, pero era el tiempo de Graciela hoy.